Mariquita Gallego No, pero no, lo que pasa es que él se fue a España Y ahí lo conoció a Mareco que desplegó todas sus artes para conquistarla Hizo todo y a Pinocho que la conquistó Y la conquistó Era divertido Pinocho, te acordás Divino, divino, por favor Sí, pero la vida pasa, ¿viste cómo pasa todo, Susana? Sí, abuela, ¿qué es este auspicio? ¿Ahora tiene que ser? ¿Un auspicio? No, tengo un auspicio No, tengo un auspicio